Buenos días maestros a todos, espero que se encuentren muy bien y con el gusto de saludarlos en este martes 2 de junio de 2020. Nuevamente maestros agradecerles su puntual asistencia a esta reunión de trabajo convocada por los directivos. En esta reunión vamos a tener la ponencia de un compañero y posteriormente nuestro director, el maestro Leodoro Caneda Villa, va a hacer uso de la palabra para darnos algunas precisiones. Como siempre pues les doy las gracias a nombre de mis compañeros directivos, nuestro maestro Leodoro, nuestra maestra Mayela, por la presencia de ustedes aquí. Estaba hablando hace un momentito con el maestro Gustavo Guerra que me dice que tiene un poco de problemas con lo de la conexión. También ya estoy hablando con otro ponente para que podamos dar inicio. Vamos a ver ahorita qué respuestas nos dan maestros, pero mientras tanto comentarles o agradecerles a todos ustedes que hayan hecho la entrega de sus formatos anexo 2 con las actividades correspondientes al mes de junio. El día de ayer ya hicimos la entrega de actividades de esta primera semana de junio. Muchas gracias a todos por las evidencias que han estado mandando. La verdad es que cada vez las evidencias que mandan son más nutridas, son más explícitas y eso permite que demos un informe mucho más detallado y mucho mejor de las actividades académicas que están desarrollando con los alumnos. Muchas gracias por las invitaciones que me han hecho de poder estar en clases en línea. Yo les pediría que me las sigan enviando, por favor, para poder agregarme. Ya en un ratito más el maestro Leodoro estará dando detalles acerca de la organización que tenemos que llevar durante esta semana. Pero por lo pronto, pues, les comparto que ya el maestro Leodoro también les va a hacer el comentario. El día de mañana hay una reunión con el subsecretario de Educación Media Superior con la zona escolar BG054. En esta reunión van a estar, desde luego, el subsecretario, nuestro supervisor escolar, los directores de las diferentes escuelas que conforman la zona, presidentes de academia, alumnos y padres de familia. Ustedes habían entregado un informe de avances de lo que hasta el momento llevan de los programas. Tuvimos que actualizarlo y para ello me estoy comunicando con varios de ustedes, compañeros, para que me pudieran ayudar a actualizarlo, dado que cuando pedimos el informe había sido los primeros 15 días, la primera o la segunda semana de mayo, y para el término del mismo mes ya habían aumentado los porcentajes. Entonces, esos porcentajes ya fueron enviados con los presidentes de academia, porque muchos de ustedes tuvieron a bien atenderme y hacer la corrección para poder brindarle esos datos al profesor Eleodoro. Y, pues, muchísimas gracias por habernos dado esos datos y poder haber estado en tiempo para poder entregar esa información. Por otro lado, pues, lo único que les pediría es, en el caso de las evidencias, en el caso de las evidencias que nos, que hay que entregar, pues, que las estén enviando, por favor, para este viernes, para poder estar en tiempo y poder dar el próximo informe que tenemos que dar de actividades académicas. Buenos días, maestro Eleodoro. ¿Gusta hacer uso de la palabra? ¿No se le oye, maestro? ¿Su micrófono, maestro Eleodoro? Muy buenos días a todos. Buenos días, Vicky. Adelante. Gracias, maestro. Muy buenos días. Gracias, maestro. Les comentaba que nuestro ponente es el maestro Gustavo Guerra, que me habló, que me dijo que tiene un poco de problemas ahorita con la conexión. Estamos viendo también con el otro ponente. Y ya nada más, en cuanto se conecte ya sea Gustavo Guerra o nuestro compañero, que ya le pedimos que también nos apoye con su presentación. Este, damos inicio. Mientras tanto, esto estaba dando información acerca de los trabajos que se desarrollaron la semana pasada. Listo. Bien, si todavía no está listo el profesor, este, pues, entonces adelanto la información que tenemos pendiente. Ya tenemos a un ponente listo, maestro. Usted me indica. Bien, entonces, adelante. Prioridad el ponente, terminando. Y entonces, toco la circular número 17, que ya reenvía ahorita en estos momentos. Sí, maestro. Maestro Estoski, ¿se puede abrir su micrófono, por favor? Listo, Lick. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestro. Hola, hola. Muy buenos días. En el momento que usted me indique, maestra. Sí, claro. Nada más, este, ahí te mandé el mensajito, maestro Estoski. Sí. Ok, sí, el, el, la actividad, la videoconferencia del día de hoy sería sobre técnicas de modificación conductual en el aula. Ok. Muchas gracias, maestros. Pues, maestros, este, técnicas de... Modificación conductual. Modificación conductual en el aula. Muchas gracias. Pues, ahora sí, maestros, muchas gracias. Y le agradezco a mi compañero, a nuestro compañero Estoski, este, que nos haya, este, que haya aceptado ser el ponente el día de hoy. Muchísimas gracias. La mayoría de ustedes lo conocen y si no, bueno, hago su presentación. Nuestro compañero es docente de la Academia de Humanidades del turno matutino. Es un joven muy emprendedor, digo, un profesor, pero un profesor muy joven, muy emprendedor, con muchas ideas innovadoras. Y, pues, el día de hoy va a ser nuestro ponente. Él nos va a hablar de técnicas de modificación en el aula y le damos las gracias a nombre del maestro Leodoro, que se encuentra presente, a nombre de nuestra compañera, la profesora Guadalupe Mayela, perdón, la profesora Guadalupe Mayela Galván Castañeda, nuestra secretaria escolar. Y, pues, maestro, te invito, este, te invito a que prendas tu cámara, por favor, para que durante todo el tiempo de la sesión esté prendida. Y, bueno, arrancamos con tu presentación. Mucho gusto, maestro. Gracias, maestra. Sí, maestra, muchas gracias. En un momento más, van a ver... Voy a ver mi pantalla. ¿Sí? Este, y ahí yo les voy a poder explicar un poquito de lo que yo les voy a hablar, ¿ok? Mi ponencia. Sí, nada más les pido, por favor, que me den un segundito para acomodar unas cuestiones aquí en mi casa, que es su casa, obviamente. Gracias, maestra. Pero quienes sean listos para poderles presentar la ponencia del día de hoy, ¿sí? Nada más denme un segundito, maestra. Ya ve que hay que poner esto a punto y tener todo listo para poder presentar. Entonces, se me da la oportunidad, ¿sí? Sí, de... Ok, ahora sí. Disculpen un poquito la... Sí, muy buenos días. Disculpen un poquito la... Este... La premura de esto. Pero bueno, había una persona que estaba, en este caso, preparada para la ponencia, pero ustedes saben que suceden cosas imprevistas. Y sin embargo, el trabajo está listo para esta ponencia que yo les voy a impartir. Bien, como la maestra Vicky ya les comentó, soy el maestro Cristian Tosquia Alonso. Soy psicólogo y pertenezco a la Academia de Humanidades. Ya llevo algún tiempo trabajando en la preparatoria y, bueno, hoy se me da la oportunidad de hablarles sobre este tema que es muy, muy interesante. Y que posiblemente a algunas personas les pueda servir para su trabajo dentro del aula. Ahorita, bueno, algunos compañeros ya nos han hablado sobre las técnicas y las características del trabajo online y el trabajo en línea que se nos ha presentado por la contingencia que tenemos, que estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, este trabajo puede aplicarse... Sí puede aplicarse en estas características, pero es más un trabajo para aplicarse dentro del aula. Y es un trabajo que tiene que ver con la aplicación de un área de la psicología muy específica, ¿ok? Voy a hacer la breve presentación. La ponencia se llama Técnicas de Modificación Conductual. Como les decía, es un área muy específica de la psicología, que quienes son psicólogos van a poder comprender a mayor profundidad este punto y quien no, en algún momento yo sé que lo han estudiado, lo han visto, inclusive hasta lo han aplicado, ¿sí? Solamente es retomar ciertos conceptos y encauzarlos a una aplicación práctica dentro del aula para la ayuda y el apoyo de la labor docente. Estas técnicas se utilizan en psicología a nivel clínico. Para eso fueron realizadas en algún momento dado. Sin embargo, con la pluralidad de las áreas de la psicología que existen el día de hoy, se pueden aplicar a diferentes ámbitos. Y uno de esos ámbitos es el ámbito educativo, el contexto aólico, que es a donde yo me voy a sentar para vincular este tema de las técnicas de modificación. Entonces, voy a empezar con la presentación. Espero la puedan ver sin ningún problema. Esta presentación va a ir en función del tema que vamos a trabajar el día de hoy. El tema es técnicas de modificación conductual. Está vinculado este tema, como ya les decía, al aula, a la parte de la docencia. Sin embargo, en el fondo, el conocimiento tiene conceptos psicológicos. Y ya me encargaría yo en un momento más de poderles explicar para que cuando lleguemos a lo más complejo, estos conceptos, estas ideas, sean la guía para el trabajo que se pretende hacer. Entonces, para empezar, tengo que definir un concepto muy fundamental en este caso, que es conducta. Conducta, comportamiento, hay gente que los utiliza como sinónimos. Sin embargo, si hay una diferenciación entre conceptos, que es muy mínima, pero que es importante tener en consideración al momento ya de que nosotros querramos identificar la conducta y modificarla, que sería el objeto final. Una conducta, perdón, aquí me pasé, pero una conducta, la voy a tomar el concepto del Diccionario Conciso de Psicología de la APA. La APA es la Asociación Psicológica Americana, que es quien da todos estos lineamientos para el trabajo psicológico en algunos aspectos. Y lo que nos dice, lo que nos está diciendo APA en este punto, es que conducta la podemos entender como las actividades de un organismo. Y un organismo no nada más se refiere a los seres humanos, sino que incluye también a los animales y a animales a muchos, porque esta cuestión de las modificaciones de la conducta no solamente se da a nivel de seres humanos, sino que se puede expandir y de hecho se expande al uso animal en varios niveles. Y esas actividades son las respuestas a estímulos externos o también internos. Entonces, básicamente, vamos a reducir la conducta desde este punto de vista a una respuesta a estímulos. Sé que la conducta también se puede experimentar o se puede explicar por otros fenómenos psicológicos. Los sentimientos, las emociones, todos esos constructos también son importantes. No obstante, desde la perspectiva que yo les voy a manejar el día de hoy, que tiene que ver con la modificación de la conducta, me voy a ceñir únicamente a esta visión, vamos a poner así, conductista, ¿sí? Para poder entender la conducta. Esto no quiere decir, obviamente, que no existan otras esferas que afecten o modifiquen a la conducta. Y obviamente que hay escuelas psicológicas que se dedican a estudiar estas visiones. Sin embargo, hoy me voy a ceñir a este punto porque vamos a ponerle así. Es el punto, uno de los puntos más estudiados y que tiene un sustento científico muy sólido. No quiere decir que los otros no. Sin embargo, yo desde aquí puedo modificar una conducta a partir de la relación que existe entre el estímulo y la respuesta del organismo. ¿Y esto para qué me va a servir? Obviamente para que aquella conducta que yo encuentre disruptiva o que yo encuentre que no es orde a un determinado contexto, pueda modificar a lo que yo necesite. Entonces, hago una aclaración para que no crean o no piensen que yo no estoy considerando la conducta desde otras perspectivas. Tampoco soy reduccionista. Sé que la conducta tiene varios aspectos alrededor. Pero si yo me enseño a la parte áulica y a lo que me interesa aquí, yo lo que quiero es modificar una conducta que es disruptiva y que me está causando una problemática. Y entonces, estas técnicas, precisamente desde el punto de vista conductista científico, me van a ayudar a modificar esas conductas. Ya en otro momento se tendrá que ver el origen, el tratamiento, un seguimiento. Pero si yo lo que quiero es modificar una conducta que me permita tener un mejor manejo de clase, un mejor aprendizaje, un control del contenido de enseñanza-aprendizaje, puedo utilizar estas conductas sin ningún, digo estas técnicas, perdón, sin ningún problema y me van a ayudar mucho en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ya sabemos qué es una conducta. Ya sabemos cuál es la definición básica de una conducta. Es una respuesta a un estímulo externo o inclusive interno. Y es lo que hace un organismo en diferentes medios ambientes. Ahora, hay que entender que la conducta tiene tres características fundamentales, que no son inherentes a ningún organismo. Y ya les había comentado que organismo yo me refiero no nada más a seres humanos, sino inclusive a animales. Una conducta tiene duración, frecuencia e intensidad. Si yo entiendo estas tres características de la conducta, cuando yo quiera aplicar las técnicas que voy a mencionar más adelante, me va a quedar muy claro a qué se refieren esas características. Una conducta tiene una cierta duración, no es eterna. Va a tener solamente un momento en el cual se va a presentar. Va a tener una frecuencia, no va a ser siempre. Va a haber ciertas cuestiones ambientales que van a determinar que un individuo se comporte de diferente manera. Y también tiene una intensidad. Puede ser mínima o puede ser máxima. Y esto va a depender mucho del medio ambiente, de quiénes son las personas que estén alrededor del individuo, de qué tímulos estén presentes para que esa conducta se manifieste. Y es ahí donde entra la modificación. Ahora, tenemos que entender qué características tiene el comportamiento o la conducta psicológica en este punto de vista. Si nosotros entendemos estas características que son base, al momento de hacer nuestro trabajo de modificación, creo que será más fácil poder llevar a cabo estas técnicas de modificación. El comportamiento psicológico es modificable. Algo que se ha encontrado es que cualquier conducta puede ser modificable. Cualquiera. No hay conducta que no se preste a la modificación o al cambio. Entonces, este principio aplica a todos los seres vivos. La segunda característica es que el comportamiento psicológico es aprendido. No, solamente algunos comportamientos son innatos y creo que eso todos lo sabemos. Tenemos algunas reacciones o comportamientos innatos que tienen que ver ya con un fundamento biológico que está predeterminado. Y esos comportamientos biológicos, pues los podemos ver básicamente, o los podemos entender como reflejos, o como lo que en algún momento se llega a hablar de psicología como el temperamento. Pero la mayoría del comportamiento psicológico de un ser humano es aprendido. Es decir, lo obtenemos de los medios externos, del otro, o de los otros en este caso. ¿Quiénes? En un primer principio la familia, posteriormente la escuela, más adelante la misma sociedad, pero todos esos comportamientos son aprendidos. ¿Sí? Y la tercera característica es que la interacción que se establece entre el individuo y el medio es una relación de posibilidad. ¿A qué se refiere este último punto? A que no todo puede ser viable. ¿Sí? Solamente son posibles aquellas cosas, aquellos comportamientos, en este caso, que exigen ciertas características en el medio ambiente, inclusive en las características del individuo. No todo lo puedo aprender, pero tampoco, eso no quiere decir que no voy a aprender nada, sino que va a estar sin suscrito a el medio ambiente, a las personas, a toda una serie de factores que es importante considerar alrededor del individuo. Pero lo que sí es cierto es que yo puedo modificar cualquier comportamiento y también cualquier comportamiento lo puedo aprender. Entonces, todos esos comentarios que en algún momento he escuchado decir a lo largo de mi estadía, en varios lugares en donde he dado clases, de esta persona nunca va a aprender, eso ya no va a cambiar, son falacias y son mentiras. Lo único que hay que hacer es un análisis conductual aplicado, entender qué es lo que está haciendo el medio ambiente con el individuo para que presente tal o cual comportamiento. Si yo logro entender cuáles son esos estímulos externos que hacen que una persona manifieste tal comportamiento, los puedo modificar y, por ende, modificar esa conducta. Entonces, a partir de estas características, de conocer el concepto de conducta, de conocer las características del comportamiento psicológico, creo, y yo pongo esta pequeña diapositiva como algo fundamental, yo creo firmemente que la labor de un maestro es muy amplia y muchos de nuestros compañeros a lo largo de las conferencias nos han hecho ver la importancia que tiene el docente en muchos aspectos, sus características, lo que hacemos en esta contingencia y, efectivamente, la labor de un profesor incluye formar alumnos a muchos niveles, no nada más académicos, sino personal, en valores, en ética, en muchos aspectos, pero también una labor, yo creo firmemente, de un docente es la corrección de los comportamientos inadecuados. Como fundamento de lo que me digan, de una moral, de una ética, de un código de conducta o simplemente por convicción, pero la labor de un maestro es corregir esos comportamientos inadecuados. Por varias razones. Una razón válida puede ser la cuestión de inculcar o introyectar valores y ciertos comportamientos esperados en los alumnos. Otra razón válida que se me ocurre es y la que va a ser la guía de esta presentación es corregir comportamientos inadecuados que me permitan a mí tener el control de la clase y que yo pueda llevar a cabo el proceso más importante de mi labor, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque estos comportamientos inadecuados pueden mermar esa capacidad del alumno o los alumnos para aprender. Si yo tengo un salón de clase, pero comportamientos disruptivos me impiden explicar contenidos, llevar a cabo mis actividades, pues entonces yo no voy a poder cumplir con las metas educacionales que me tenía planteadas. ¿Por qué? Porque hay ciertos alumnos que no tienen los comportamientos adecuados. Entonces, firmemente es la labor que yo considero que también un docente... Ahora, estos comportamientos inadecuados, disruptivos, malos, como le quieran llamar, al fin y al cabo ahorita los vamos a definir, los podemos dividir en dos grandes áreas. Podemos encontrar déficit conductuales o excesos conductuales. Cuando me refiero a déficit es cuando el alumno no está manifestando el suficiente comportamiento o la suficiente conducta que yo necesito que tenga. Un ejemplo claro es la tensión. Un déficit conductual es cuando el alumno no está haciendo las actividades que yo quiero que haga, no está poniendo la suficiente tensión, no entrega los trabajos que se supondría que tenía que entregar en un tiempo determinado. Ahí estoy hablando de déficit conductuales. Pero también se presenta lo contrario cuando hay excesos conductuales, cuando yo tengo demasiada conducta. Chicos que se paran constantemente, personas o alumnos que no pueden contenerse en un comentario, en una burla, en un escarnio. Entonces, tenemos que entender que se nos puede presentar esos dos extremos. O alguien que no haga nada o alguien que haga mucho. Y las técnicas de modificación que el día de hoy voy a intentar abordar tendrán que ser adaptadas según su criterio a si el alumno tiene déficit o excesos conductuales. Y ahí yo no puedo hacer nada más que darles las técnicas y ustedes tendrán, si en algún momento las van a aplicar o ya las han aplicado, entender nada más que ciertas técnicas me van a servir para aumentar una conducta y habrá técnicas que me permitan disminuir a la conducta. Y entonces, en función de la característica de cada técnica, es como yo la voy a aplicar a si el alumno tiene déficit conductuales o tiene excesos conductuales. ¿Ok? Entonces, entro ya de lleno a la definición que me interesa de la videoconferencia del día de hoy. ¿Qué es la modificación conductual? Quienes son psicólogos han escuchado o han oído hablar de este término porque a lo largo de la preparación que tiene un psicólogo es un tema fundamental. Es un tema que se tiene que ver y se tiene que experimentar porque la modificación conductual es parte de una rama de la psicología muy importante que al día de hoy sigue siendo punta de lanza que es la teoría neoconductista. Si todo el mundo sabemos un poquito de teorías psicológicas, sabemos que hay teorías cognoscitivistas que se enfocan más que nada en la cuestión de la mente, el pensamiento y todos esos procesos psicológicos, tanto básicos como superiores. También tenemos una teoría psicoanalítica, tenemos, es decir, varios paradigmas en psicología. Uno de esos paradigmas tiene que ver con el conductismo, con la teoría que explica que la psicología se basa en la, no en la modificación, pero sí en el estudio científico y metodológico de la conducta del individuo. Desde este punto de vista no son tan importantes a lo mejor las cogniciones o el inconsciente, sino que es más importante el control de la conducta. De ahí surge este término o esta idea de la modificación conductual. Tenemos como antecedentes todos los trabajos que hicieron Iván Pavlov, John B. Watson, B. F. Skinner, Thorndike y un montón de psicólogos que fueron punta de lanza en el siglo pasado del desarrollo de este término que es modificación conductual. Y básicamente ¿qué podría yo decir de la modificación conductual? Que es un mecanismo obviamente ordenado y sistemático para alterar el entorno de los individuos de manera que yo logre modificar su conducta y estas personas puedan funcionar de manera adecuada modificando esa conducta a lo que se espera de ellos. ¿Puede sonar algo complejo pero realmente se puede lograr de una manera muy sencilla si yo entiendo ciertos conceptos que me van a ayudar de sostén y de guía para más adelante yo ver las técnicas que les quiero explicar? Entonces, si entiendo lo que es modificación conductual que es alterar algo del entorno para que la persona pueda tener una conducta adecuada entonces debo de entender algunos conceptos básicos. El primero es conducta ya lo habíamos al principio les vimos la definición de qué es conducta lo resumo aquí en que son actividades de un organismo en respuesta a estímulo es lo que yo hago en función de lo que pasa en mi medio ambiente pero también debo de tener en consideración un concepto bien fundamental que es reforzador este concepto es obtenido del condicionamiento operante de todo el trabajo que hizo Skinner y el reforzador es un estímulo o circunstancia puede ser no nada más algo sino puede ser un hecho pueden ser varias cosas reforzadores hay de muchos tipos por ahí está el mito la idea de que un reforzador nada más es un chocolate o un premio no necesariamente sí lo es pero también puede ser otras cosas hay diferentes tipos de reforzadores una mirada una palmarita una sonrisa todo eso funciona como reforzador y lo que sucede con el reforzador es que produce que una conducta tenga más probabilidad de que se presente no quiere decir ese es un error por ahí que existe con respecto al reforzador no quiere decir que la sola presencia del reforzador mágicamente va a hacer que la conducta aparezca ese es un error lo único que hace el reforzador es aumentar la probabilidad por eso cuando uno trabaja con reforzadores debe ser muy cuidadoso con qué tipo de reforzadores va a dar y la eficacia que estos tienen va a haber reforzadores que para unos alumnos sirvan pero para otros no yo lo he visto en el salón de clases hay chicos que con solamente un muy bien se sienten felices y vuelven a entregar adecuadamente pero hay algunos que no les dices muy bien y no les importa les vale no tiene efecto entonces con ellos hay que buscar otro tipo de reforzador entonces los reforzadores no son mágicos no son porque ya los apliqué ya tengo la conducta simplemente aumentan la probabilidad ¿de qué? de que una conducta se presente después el otro el otro concepto importante es respuesta ¿qué es una respuesta? es cualquier reacción que tiene el organismo ante un estímulo externo ahora visto desde un punto de vista muy específico la reacción puede ser glandular muscular neuronal emocional etcétera sin embargo es lo que va a hacer un organismo ante un estímulo externo también es importante entender este concepto de respuesta porque es lo que hacen los chicos básicamente tienen muchas respuestas ante los estímulos que tienen en su medio el docente las tareas las actividades son un estímulo y si entiendo que el alumno está teniendo una respuesta ante esto con las técnicas puedo ir hilando todos estos conceptos para poder aplicar una técnica adecuadamente y por último lo que me interesa es que también sepamos que es un estímulo aversivo un estímulo aversivo es un estímulo que tiene la propiedad de ser desagradable para quien lo recibe y puede tener una naturaleza física o social todos alguna vez como docentes hemos establecido un estímulo aversivo para con los alumnos un regaño una mirada un punto menos todo el mundo lo hemos aplicado y lo hemos llevado a cabo en cualquier circunstancia ahora lo importante es que estos conceptos aparte de que ya tenemos la definición concreta los podamos llevar a la práctica con las técnicas de modificación conductual las técnicas de modificación conductual debo decirlo son muchas al final de la presentación les voy a dejar dos bibliografías dos referencias de libros que precisamente explican ya de una manera más detallada específica con ejemplos con investigaciones todo lo referente a las técnicas de modificación conductual y quien tenga la curiosidad de poderse involucrar o quiera aplicarlo de una manera más específica con más detalle pueda revisar los libros y a partir de ahí tener inclusive las hojas de registro las hojas de gráficas porque todo es un trabajo científico bien bien interesante en ese momento ya les daría la bibliografía pero en esos libros nos manejan infinidad de técnicas de modificación conductual y las técnicas se pueden subdividir y las técnicas se pueden aplicar individuales o grupales etcétera el día de hoy por los tiempos y porque es una es una breve la considero ya así una breve introducción en ese trabajo me voy a me voy a centrar nada más en seis técnicas de modificación conductual elegí estas seis porque son las más comunes que en algún momento dado quizá algunos de ustedes ya han aplicado sin saber que era una técnica de modificación conductual específica o es parte o es parte o es parte de su trabajo en el salón de clase simplemente quiero puntualizarlas quiero explicarlas voy a poner un ejemplo de cada una y a lo mejor con esta explicación este ejemplo aquellos que ya las han aplicado digan es cierto yo ya he aplicado esto comúnmente lo llevo a cabo y bueno ahí tendremos como el refuerzo ahora sí que el refuerzo de esto quien no quien no ha tenido contacto con estas técnicas puede ser una aproximación muy adecuada para si quiere ir modificando algunas conductas disruptivas en el salón de clases las puede utilizar en su quehacer como docente de todos los días y pueda ver si efectivamente tienen una efectividad de este tipo de técnicas yo como psicólogo en salón de clase les comento yo las he aplicado cuesta trabajo al principio porque todas llevan una metodología y hay que llevar un registro para ver si están funcionando y es decir son sistemáticas y llevan un orden pero al saber al irlas aplicando uno obtiene muy buenos resultados con aquellos alumnos que tienen conductas no deseadas en un salón de clases son una técnica auxiliar muy importante en la labor que nosotros hacemos como docentes y sabiéndolas aplicar sabiéndolas especificar bien en un momento dado sirven mucho para la labor que nosotros realizamos día a día en el salón de clase con los alumnos ¿cuáles son este tipo de técnicas? son seis reforzamiento diferencial de otros comportamientos extinción el tiempo fuera el castigo en sus dos vertientes que es positivo o negativo el coste de respuesta y la saciedad ¿ok? voy a ir uno por uno de una manera muy rápida y específica y lo voy a ejemplificar con un caso en el cual vamos a poder ver cómo se aplica cada una de las técnicas el primero es el reforzamiento diferencial de otros comportamientos esta es una técnica muy interesante porque lo que yo hago es reforzar ustedes recuerdan ya vimos los conceptos básicos ya tendríamos que saber en este momento qué es reforzar entonces lo que hago yo es reforzar la ausencia de una conducta inapropiada durante un periodo de tiempo determinado es decir la conducta que se trata de eliminar se pone bajo extinción mientras se refuerza cualquier otra conducta alternativa a lo mejor es una definición muy técnica que algunos dirán bueno y esto ¿cómo? es muy sencillo cuando yo tengo una conducta disruptiva en un alumno en vez de hacerle caso a esa conducta que el alumno está teniendo como por ejemplo estar platicando estar en el celular durmiéndose en vez de hacerle caso a esa conducta específica y regañarlo decirle bajarle un punto lo que voy a hacer es reforzar otra conducta que el mismo alumno está teniendo pero que esa conducta sea adecuada entonces lo que estoy haciendo es ignorar como dice ahí extinguir estoy ignorando esa conducta problemática le estoy dando la vuelta y estoy reforzando otra conducta que sí veo que es positiva en el alumno puede parecer como que no le estoy haciendo caso a la conducta pero lo interesante de esta técnica es que el chico no se da cuenta de que bueno se da cuenta obviamente que estoy ignorando su conducta pero no se da cuenta que al yo no reforzar esa conducta mala y reforzar otra que sí está haciendo bien lo hago que se venga al trabajo y está olvidando de manera indirecta aquello malo que está haciendo les voy a poner un ejemplo de esta técnica aquí viene redactado un ejemplo de cómo se utiliza el reforzamiento diferencial de otros comportamientos y lo leo lo pueden o sea ustedes lo están leyendo pero lo voy a leer para que podamos ver la amplitud de cómo se aplica esta técnica dice Juan es un alumno de segundo de primaria se levanta constantemente de su asiento creo que eso lo hemos visto todos en el salón de clase uno queriendo dar una clase y los chicos parándose cada rato por X circunstancia su profesor le sorprende cerca de su lugar y le dice muy bien Juan así sentado en tu lugar podrás desarrollar mejor tu trabajo el profesor hace esto cada vez que lo ve cerca de su lugar o bien cuando el alumno se queda viendo el trabajo de otro compañero sin perturbarlo el profesor puede decirle ¿qué tal? ¿te gusta cómo está quedando el trabajo de tu compañero? tú también podrías hacerlo con esto el profesor está poniendo atención es decir reforzando acuérdense que los reforzadores no nada más es dar una paleta o un premio este tipo de reforzamiento que viene en el ejemplo es un reforzamiento social con esto el profesor está poniendo atención a algunos comportamientos de Juan que no son precisamente los está trabajando sentado en su lugar pero que de alguna manera pueden animar a Juan para que se siente en su lugar y se ponga a trabajar entonces en el ejemplo queda muy bien plasmado la definición que hablamos en la diapositiva anterior es decir el maestro en este ejemplo no le está haciendo caso a la conducta disruptiva de Juan cualquier otro maestro le podría decir ya siéntate quédate en tu lugar si no te sientas te pongo un punto menos pero ustedes y yo sabemos que muchas veces eso no funciona y ese tipo de amenazas o ese tipo de comentarios poco ayudan a que el alumno se siente y se ponga a trabajar entonces lo que hago es reforzar no esa conducta disruptiva que estoy viendo sino reforzar algo algo diferente que está haciendo el alumno el ejemplo que les pongo aquí es magnífico para ejemplificar eso el alumno se para pero en vez de decirle siéntate le digo está con otro compañero que a lo mejor se está trabajando le digo cómo está quedando el trabajo de aquel está muy bien si tú te apuraras también podrías hacer bien tu trabajo y entonces a lo mejor y en ese sentido entran los mecanismos del reforzamiento es lo que hace si ve que no lo estoy regañando por ponerse parado es decir puede ser que sí y se regrese y a lo mejor no es en el momento no en ese momento pero puede que se regrese se siente y se ponga a hacer su trabajo ahora se puede hacer de muchísimas maneras con muchísimos comportamientos pero el objetivo de esta técnica es no hacerle caso en un primer momento al comportamiento disruptivo que está manifestando el alumno les voy a decir porque porque lo que sucede con muchos alumnos que tienen comportamientos disruptivos es que ya están reforzados por lo que sucede a su alrededor un ejemplo muy sencillo hay alumnos que se paran simplemente por el hecho de hacerse notar con los demás compañeros ¿por qué? porque yo como maestro lo que hago cuando se para es regañarlo castigarlo bajarle un punto y eso le da un reforzamiento social con sus compañeros porque sus compañeros lo ven como el héroe el que le vale el que siempre reta al maestro el que es bien fregón porque nunca hace nada y siempre hace lo que quiere entonces él lo que hace es este comportamiento por reforzamiento social de los demás si yo logro ignorar ese comportamiento es decir reforzar otros comportamientos no específicamente ese le voy a quitar el reforzamiento social que está obteniendo de los demás compañeros y lo más seguro es que el chico al no tener la risita la palmadita el aplauso por parte de los demás no encuentre el reforzamiento a su comportamiento inadecuado y mejor se siente y se ponga a trabajar ahora este análisis va en función de todos los conceptos que ya les he venido advirtiendo a lo largo de la presentación conducta reforzamiento estímulo así en muchos de los casos sucede con los alumnos y yo puedo utilizar esta técnica de reforzar otros comportamientos para hacer que el alumno se venga al trabajo sin necesidad de reforzar forzosamente ese comportamiento disruptivo ahora con el ejemplo queda como bastante claro y es una técnica muy interesante en la modificación conductual no en todas las situaciones se puede aplicar pero en el momento que se puede aplicar sirve mucho para jalar al alumno al trabajo sin reforzar aquella conducta disruptiva ese fue el reforzamiento diferencial y otros comportamientos hay otra técnica de modificación que va muy muy de la mano con esta es la extinción la extinción es un procedimiento que consiste en la omisión del reforzador después de haberse presentado la conducta cuya desaparición se está trabajando extinción es vamos a ponerle así es cuando yo ya no refuerzo la conducta del alumno tiene que ver un poquito con el ejemplo que les estaba diciendo anteriormente muchos alumnos tienen comportamientos disruptivos o conductas inadecuadas porque obtienen un reforzamiento porque el maestro me va a regañar porque los demás se van a reír porque me van a considerar el cool el que siempre hace las cosas más arriesgadas y entonces cuando desaparece ese reforzamiento la conducta va a desaparecer veamos el ejemplo les puse un ejemplo aquí muy particular dice siempre y cuando el comportamiento inadecuado de Juan no cause una gran distracción o algún otro problema a sus compañeros el profesor puede ignorarlo completamente mientras permanezca parado este ignorar implica que el profesor actúa como si el alumno no estuviera presente dentro del salón no verlo darle la espalda disimuladamente sacarle la vuelta en caso de que esté parado frente al profesor si Juan llegara a hablarle al profesor estando parado este no debe voltar a verlo aparentando que no ha oído nada lo que sucede con la extinción es algo muy particular como les decía anteriormente muchos alumnos hacen lo que hacen porque reciben reforzamiento es decir reciben la atención del otro del maestro o de los mismos compañeros pero cuando uno ignora ciertos comportamientos el alumno se queda sin ese reforzamiento y no le queda otra que sentarse y dejar de hacer lo que estaba haciendo y a lo mejor hasta poner atención a clase no podemos asegurarlo porque también implican otros aspectos pero muchos de los comportamientos como les digo son reforzados si el alumno se para ¿qué es lo que está esperando? que yo le diga siéntate y los compañeros van a en ese momento van a reaccionar ante ese comportamiento así siéntate y entonces ahí el desorden se vuelve mucho mayor pero si yo al dar mi clase veo que se para lo ignoro en ese momento estoy aplicando una técnica que se llama extinción y lo que estoy haciendo es no darle el reforzamiento que él está buscando y entonces como se va a quedar sin reforzamiento va a decir ching creo que nadie me peló nadie me hizo caso yo ya voy y me siento yo lo he aplicado muchas veces sobre todo con comentarios de algunos alumnos ustedes saben que en los grupos siempre hay alguien que se quiere hacer el chistosito el bromista y que siempre un comentario quiere con un comentario quiere detonar la risa y la carcajada en todos los demás y de repente esos comentarios son muy inapropiados porque cortan o la inspiración del maestro o realmente es un tema muy interesante muy un tema muy delicado pues en el que hacer una broma es hasta de mal gusto muchas veces a mí me ha tocado sobre todo con chicos en psicología por ejemplo cuando yo toco los temas de sexualidad quieran hacer un chiste o un comentario sobre eso y a veces una de las técnicas que mejor me han funcionado es la extinción el chico hace su comentario pero yo lo que me he dado cuenta es que si yo como maestro tengo una reacción es decir refuerzo su comentario esto se expande por contagio y entonces el desastre en el salón se vuelve exponencial y todo el mundo se ríe hace chistes y de verdad me he llegado a tardar hasta 10 15 minutos en volver a tener el orden del salón para poder continuar con la clase pero lo que me he dado cuenta es que si extingo ese comportamiento rápidamente o en algunos casos ni siquiera sucede nada es decir yo estoy dando el tema el chico hace el comentario que tiene que hacer que es considerado una conducta disruptiva o una conducta excesiva entonces en ese en ese momento yo extingo es decir no le hago caso y continúo con la clase en ese momento como el chico no tiene el reforzamiento lo que hace es quedarse callado y los demás actúan igual por contagio como ven que nadie se rió y nadie hizo nada pues se quedan callados y continúan con la atención a la clase ese sería aplicar la técnica de la extinción y se puede aplicar en multitud de conductas y comportamientos nada más hay que tener cuidado con lo que se nos pone aquí en el ejemplo siempre y cuando dice el comportamiento no cause gran distracción o sea estamos hablando de palabritas de comentarios de comportamientos muy sencillos que se pueden trabajar con extinción habrá algunos otros comportamientos ya muy excesivos que sea difícil trabajarlos con extinción o sea si se están peleando si se aventaron en un cuaderno es difícil que yo ignore eso hay que saber cuando sí y cuando no utilizar un tipo de extinción regularmente se utiliza cuando los comportamientos son no tan excesivos o sea hacer un comentario levantarse de repente llevar a cabo ciertos ciertos ciertas pláticas con otro pero muy sencillos ya cuando estamos hablando de un comportamiento más extenso ahí sí ya no cabría y tendríamos que utilizar me voy rápido la siguiente técnica es el tiempo fuera el tiempo fuera es una técnica de modificación conductual que hay que saberla utilizar con pincitas porque ustedes saben que nosotros no podemos sacar del salón a los alumnos eso es eso es una instrucción que se nos ha venido repitiendo constantemente pero una cosa es decirle vete y no te quiero nunca ver en mi clase a otra aplicar una técnica de modificación conductual que se llama tiempo fuera a qué se refiere el tiempo fuera y quien lo ha aplicado creo que entenderá la importancia de esta técnica es una técnica en la que se trata de extraer al alumno o en este caso al sujeto que hace una conducta inapropiada en la que obtenía obviamente reforzadores de manera que esta conducta ya no se presente y como dice aquí se elimina la conducta que le lleva a dicha situación con el fin de no volver a ser retirado es retirar a la persona del contexto en el que está haciendo la conducta que es reforzada por los demás el ejemplo más sencillo es cuando alguien está estudiando tu clase y dice un chiste de mal gusto en ese momento puedo aplicar el tiempo fuera sabes que alumno tal necesito que te salgas del salón y te quedes cinco minutos acá afuera y entonces yo lo que hago es tomarlo extraerlo del lugar en donde está obteniendo reforzamiento por ese comportamiento y dejarlo puede ser yo lo he aplicado de las dos maneras puede ser fuera del salón de clase o puede ser dentro del mismo salón de clase en un lugar específico donde yo establezca yo lo que más utilizo es ponerlo o sentarlo en mi silla en el lugar donde va el maestro y lo que se hace es extraerlo de donde está del grupito del salón quiero que aquí te sientes y quiero que estés cinco minutos sin hablar reflexionando lo que acabas de decir y por qué está mal y en ese momento estoy aplicando un tiempo fuera después de ese tiempo yo lo que hago es decirle qué pasó dime qué pensaste de lo que dijiste regularmente los chicos ya para que no les digas nada este sí creo que lo hice mal y ya no pues no lo voy a volver a hacer si lo vuelves a hacer este es esto que acabo de hacer va a continuar con más tiempo o inclusive puedo sacarte y hacerlo de manera diferente y lo que yo he observado es que los chicos después de esta técnica de tiempo fuera llegan a su lugar y regularmente se comportan de mejor manera en lo subsecuente de la clase también el ejemplo que les pongo el ejemplo es con el mismo alumno hipotético que se llama Juan el problema de Juan puede no haberse resuelto después de ocho días de aplicar procedimientos anteriores o sea aplique extinción y aplique reforzamiento de otros comportamientos e incluso puede llevar haber llevado a comentar otras faltas que son inaceptables dentro de un salón como hacer payasadas en frente de los demás provocar risa desatender etcétera obviamente que como profesores teniendo en cuenta la premisa que al principio les dije que no nada más damos clases sino que tenemos que modificar conductas pues no podemos permitir que Juan siga teniendo esas conductas y de esta manera lo que hace el maestro durante la última hora cuando el alumno se estuvo comportando inadecuadamente se acercó a él y de manera muy firme le dijo Juan perdiste el derecho a estar dentro del salón aquí solo puedes estar lo que se interesa por la actividad saldrá cinco minutos en los que tendrás que pensar en tu conducta Juan salió y después de cinco minutos el profesor salió y le preguntó si estaba dispuesto a entrar a trabajar al salón este dijo que sí y fue admitido es el ejemplo que les había puesto regularmente hay diferentes diferentes autores y diferentes libros manejan los tiempos del tiempo fuera pero no puede pasar de entre cinco y diez minutos no puede ser más tiempo lo ideal y lo que muchos libros te dicen es que deba de ser cinco minutos nada más si tampoco se puede hacer un tiempo fuera de media hora o de toda la clase no no porque el objetivo no es dejarlo sin el conocimiento el objetivo no es extraerlo para que los demás vean cómo está ahí parado sin hacer nada y cómo sufre por estar parado y no el objetivo de ninguna manera es denigrar y tampoco extraer del conocimiento que se está teniendo el objetivo es simplemente que él pierda el derecho a estar dentro del grupo por un tiempo determinado que se está voy a establecer en esta presentación como cinco minutos si ustedes revisan hay diferentes autores y diferentes libros que manejan otros tiempos pero creo que cinco minutos es un tiempo suficiente dándole la instrucción que viene en el ejemplo sobre todo la instrucción cognitiva si nada más lo dejo fuera así sin darle ninguna instrucción no conviene hay que utilizar la instrucción conductual y la instrucción cognitiva que es separarlo y darle la información te estoy separando por tal conducta quiero que en estos cinco minutos que estás fuera del grupo pienses en lo que hiciste y solamente van a poder estar dentro del grupo aquellos alumnos que se interesen por las actividades y lo dejamos cinco minutos yo me dedico a dar mi clase continuo y después de los cinco minutos eso sí hay que ser muy muy puntuales con el tiempo no lo puedo dejar diez quince no se me puede olvidar que ahí estaba ahí se me olvidó no tengo que tener muy controlado el tiempo después de los cinco minutos me tengo que acercar qué pensaste de lo que sucedió no pues sí creo que me equivoqué una disculpa entonces que no se vuelva a repetir y vuelve a tu lugar y regularmente el tiempo fuera sí funciona sí funciona porque le estoy quitando el reforzador que está teniendo el chico a la conducta que está haciendo sí entonces ese es el tiempo fuera y no necesariamente hago la puntualización no tengo que sacar del salón de clase dentro del mismo salón utilizar el tiempo fuera lo puedo poner yo lo que hago regularmente es ponerlo donde yo me siento aquí te vas a sentar ¿no? y ahí está separado de los demás está lejos del grupito que está reforzando sus comportamientos y puedo llevar a cabo la técnica sin ningún problema ¿ok? continuo aquí en la presentación me imagino que les van a hacer llegar la presentación más adelante como nos han hecho llegar todas las presentaciones y yo creo que cuando ya tengan la presentación van a poder leer esto de más detenimiento porque hay ciertas condiciones para aplicar el tiempo fuera ¿sí? por ejemplo nada más para rápido la 1 es haber aplicado antes las técnicas ya descritas no puede ser o es complicado que en un primer momento un tiempo fuera me sirva la primera antes debía haber aplicado otras técnicas cuando se agotan otras técnicas y no me han funcionado y se repite la conducta es como puedo llegar a utilizar el tiempo fuera o sea que el tiempo fuera no es una técnica de primer nivel sino que sería una técnica de segundo nivel es decir que puede entrar en el momento que las primeras técnicas no me funcionan y bueno ya cuando ustedes puedan leer esto se van van a poder analizar estas condiciones para llevar a cabo un tiempo fuera que son un poquito lo que ya les expliqué entonces sería redondar por lo tanto me voy a la siguiente técnica que habíamos visto el castigo el castigo sí es una técnica de modificación conductual ahora quiero hacer una pequeña aclaración porque siempre hay un malentendido inclusive con el mismo concepto castigo cuando se escucha la palabra castigo regularmente se nos vienen a la mente y asociamos cosas malas o cosas que no deberían de ser o no castigues ahora esto viene de que el término y la actividad se ha llevado al vulgo a la población es decir la gente común y corriente utiliza un castigo o lo que es un castigo sin embargo dentro de la psicología y de la modificación conductual el castigo lo tenemos que entender desde la perspectiva que voy a explicar no es que sea malo es que hay que aplicarlo y saber la definición adecuadamente para empezar el castigo es una técnica de modificación conductual no es no es algo malo ni ching llame no es una técnica de modificación conductual que lo que busca es disminuir o extinguir la repetición de un comportamiento no necesariamente tiene que ser extinguir a la fuerza pero puede ir disminuyendo poco a poco que se presente cuando como sucede como funciona el castigo sucede aquí lo dice cuando la respuesta o comportamiento no deseado va seguida de un estímulo aversivo ya habíamos visto al principio en el apartado de conceptos que es un estímulo aversivo entonces yo lo que hago es presentarle un estímulo aversivo al organismo a la alumna o a la persona ahora cuando yo hablo de estímulos aversivos mucha gente o muchas personas pueden creer o asociar con golpes shocks eléctricos digo muchos investigadores en psicología a los a los experimentales de sus investigaciones les aplicaban shocks eléctricos les picaban muchas muchas cosas ¿no? pero esos son experimentos a nivel conductual a nivel seres humanos no se puede aplicar un castigo así pero vamos a ver que si se puede aplicar como castigo hay dos tipos de castigo el castigo positivo y el castigo negativo en el castigo positivo se presenta un estímulo que provoque repugnancia o rechazo de manera que la persona o el organismo asocia un comportamiento con sensación desagradable y entonces evita su repetición para poder aplicar un castigo positivo tengo que conocer a la persona o al alumno de manera muy específica ¿por qué? porque tengo que saber qué estímulo le va a provocar repugnancia o rechazo ¿qué le provoca repugnancia o rechazo a un alumno? pues que le quiten un punto que no derecho a entregar cierta actividad digo ya cada aquí si le va a depender mucho de cada docente de cómo se maneje cada docente de qué escala estimativa tenga cada docente de qué prácticas tenga cada docente lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con el castigo porque estos aversivos no deben trastocar los derechos humanos de los alumnos hay muchos maestros que han caído en excesos en esta cuestión del caso y no se debe caer en esos excesos simplemente debe de ser algo adecuado al marco normativo de la institución y de los valores y los derechos humanos de los alumnos y el otro sería el castigo negativo un castigo negativo que es lo que más comúnmente se utiliza es la retirada de un ángulo agradable muchas veces se utiliza más el castigo negativo porque el castigo positivo es un poco vamos a ponerle así porque tengo que mostrar algo que le desagrada pero cuando es el castigo negativo es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es retirarle un estímulo agradable lo que muchas veces hacemos por ejemplo no sé inclusive yo en casa lo que hago es castigar negativo retirando el celular en este momento te retiro el celular porque hiciste tal conducta entonces lo que yo lo que busco con eso es que disminuye la conducta o extenderla a partir de un castigo negativo que yo realicé entonces la mayor parte de los que acabo dentro de una técnica de modificación conductual es castigo negativo también el castigo positivo pero por sus características es de repente menos utilizado aquí va el ejemplo del castigo si Juan no ha mostrado después de varias semanas y otras técnicas se puede recurrir al castigo se manifiesta durante las clases conductas disruptivas se burla de los demás se hace gracioso se para de su lugar como que los tres ejemplos que hemos estado utilizando a lo largo de la presentación entonces se hará acreedor a un estímulo que le cause repulsión se le podrá bajar su calificación recibir una amonestación un reporte que sería un castigo un reforzamiento perdón aquí me equivoqué dice reforzamiento debe de ser castigo que sería un castigo positivo o se le pueden retirar estímulos agradables como retirar el apoyo extra en calificaciones darle beneficios que ya entonces estaría en el recuadro del castigo negativo ok entonces hay algo que quiero comentar muchas veces el castigo está asociado al castigo físico que es una práctica que ya hace mucho tiempo en las escuelas y que se sigue llevando a día de hoy en muchas de las casas de los alumnos pero algo que sí es 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 como un aviento lo voy a poner así el castigo físico está terminantemente prohibido y debería de estarlo también a nivel familiar aunque sabemos que llega a presentar está prohibido ¿por qué? digo por la cuestión de derechos humanos me queda claro por la cuestión también psicológica el uso del castigo de manera constante lleva a trastornos psicológicos severos sobre todo cuando ha pasado un periodo de largo muy largo de tiempo la persona o el individuo puede estar desarrollando muchos trastornos psicológicos si el castigo físico es constante además es un indicio muy muy evidente de una falta de control emocional por parte de quien lo aplica y pues es una evidencia de una profunda deficiencia cultural o sea no quien castiga físicamente de verdad debe dejarlo de hacer porque no no es algo que ayude de hecho en los libros que ustedes van a que les voy a proporcionar vienen ciertas disertaciones sobre lo que causa un castigo y tiene muchas repercusiones a nivel no nada más físico sino psicológico lo físico con el tiempo se puede ir calmando pero lo psicológico perdura y puede ser el detonante de otras problemáticas o trastornos más adelante entonces me voy ya con los últimos que es el coste de respuesta una de las últimas técnicas que voy a trabajar es el coste de respuesta es también una técnica de modificación actual que consiste en retirar algún reforzado positivo de manera contingente a la emisión de una conducta es decir se van perdiendo cantidades específicas de un reforzador previamente adquirido por emitir una conducta inadecuada a diferencia del tipo del castigo que parece muy parecido el coste de respuesta es ir quitando el reforzador pero en cantidades específicas lo más el ejemplo más constante que se puede ver de esta técnica es por ejemplo con dinero hay muchos terapeutas o muchas personas que trabajan con una técnica de coste de respuesta que es que cuando tú haces una conducta inadecuada vas guardando en una botellita dinero yo lo he visto en CES en la televisión en varios lugares que personas por ejemplo que quieren quitarse ese mal hábito de decir groserías cada que dicen una grosería tienen que dar dinero y ponerlo en una botellita donde guardan el dinero que van juntando de todas las groserías que dicen ah bueno pues esa técnica es un coste de respuesta les voy a poner un ejemplo muy específico que se llevó a cabo hace mucho tiempo bueno que yo no lo llevé a cabo lo llevó a cabo un colega pero si sirve el coste de respuesta dice el profesor como parte de su plan anual de actividades programó con todo su grupo dijo a los alumnos que el viaje tendría que ser ganado por cada uno ganándose puntos por entregar tareas y por tercera previendo algunas situaciones difíciles el profesor estableció dentro de sus reglas que si se tenían dos días de mala disciplina en forma consecutiva el alumno perdería dos puntos lo que llevaba ganado este ejemplo es característico de lo que se puede hacer con coste de respuesta lo que voy haciendo es obteniendo cantidades específicas a partir de la ausencia de una conducta que yo quiera en el alumno puede ser que refuerce una conducta positiva si el alumno hace lo que yo considero que está bien el día de hoy si tú perfectamente te ganaste dos puntos y esos dos puntos van a tu canasta de los puntos y ahí lo puedo utilizar pero si veo que el chico en vez de hacer una conducta adecuada hace una conducta positiva y se para y le avienta un papelito o dice una grosera chín que crees el día de hoy por haber hecho eso de tus puntos que tienes aquí anotados se te quitan dos y pierdes ¿no? y lo que estoy haciendo es un coste de respuesta que puede ser positivo o negativo según lo que yo quiera aplicar para el alumno y al final se pueden trabajar reforzadores muy grandes o reforzadores adecuados al grupo o lo que yo pretenda chequearles o darles a los alumnos y creo que es el último si es la última modificación con la cual ya para ir concluyendo lo de las técnicas es una que se llama saciedad la saciedad es presentar un reforzador de una manera tan masiva que pierda su valor es decir hay algunas personas que bueno yo he visto que se aplica la técnica de modificación yo lo he visto por ejemplo con personas que fuman ¿no? entonces cuando una persona tiene este mal hábito de fumar lo que se le hace es aplicar a veces una técnica de modificación llaman a saciedad y se le dice ah te gusta fumar ¿cuántos te fumas al día? ah pues al día me fumo unos 15 ah bueno pues ahorita te vas a fumar los 15 de un solo y china persona 1, 2, 3 lo que estamos haciendo es saciarlo es decir le estamos dando el reforzador de manera tan masiva o sea tantos cigarros que va a llegar un momento que diga no sabes qué hasta aquí ¿no? ya no se me antoja ya no quiero y ya hazlos para allá eso sería un ejemplo muy sencillo de lo que sería saciedad ¿cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos redirigir a la del aula y el tratamiento de la conducta de los alumnos? dice aquí algunos alumnos pueden incurrir en cierta frecuencia en faltas como puede ser pararse del asiento hablar hacer ruidos bajar de forma lenta etc ¿sí? ya aquí va a depender cada uno qué conductas objetivo o qué conductas Diana quiera elegir para la la edificación conductual ya no me puedo meter porque ya sería a partir del ambiente y de cada uno de los docentes ¿qué es lo que hace el profesor? puede emplear en estos casos la técnica de saciedad los casos anteriores puede hacer A cuando el alumno se para constantemente se va a sentar se le pide que permanezca de pie en su asiento durante el resto de la actividad o sea si el alumno de esos que se para y se sienta y ya estás dando tu clase y volteas tantito ya está otra vez parado lo que haces es pararlo ¿sabes qué? te vas a quedar parado todo el tiempo ahí lo que estoy haciendo es aplicar una técnica que se llama saciedad ¿sí? entonces lo paro ahí y obviamente se va a cansar porque una cosa es pararse un ratito pero otra cosa es estar parado todo el tiempo entonces puede ser ahí la técnica de saciedad suspende la exposición y se pide al alumno que está haciendo ruidos hablando que pase el frente del grupo y hable o haga ruidos frente a todos aquí no estoy evidenciando no es para que los demás se rían simplemente una técnica que se llama saciedad ¿te gusta hacer ruidos? ah pues ven y hazlo por mucho frente de todos y así va a llegar un punto en el que se se pierda el chiste de lo que está haciendo se pierda el reforzamiento externo que está teniendo y estoy aplicando la técnica de esas e inciso el alumno que es demasiado lento se le pide que durante el alumno realice solo trabajo el que está haciendo en ese momento que no se apure y que lo tome con calma y decir lo saciamos va a llegar un momento que ya va a querer hacer otra cosa porque ya lleva mucho tiempo haciendo la misma actividad hay que tener mucho cuidado con esta técnica de saciedad porque puede parecer en un momento dado como sádica o sea hacerle que tenga exceso de lo que está haciendo puede parecer en algunos casos como sádico por eso solamente debe ser utilizada en unos pocos casos y antes de haber sido utilizada otra técnica de las que vimos anteriormente porque si de repente yo aplico la saciedad se va a ver como que yo soy medio sádico y quiero que esté parado cuando no es así entonces primero mi recomendación es primero usar las primeras técnicas más sencillas y cuando no encontremos respuesta a las primeras técnicas utilizar ya las más que sería el castigo o la saciedad por poner un ejemplo entonces con esta parte yo concluyo con lo de las técnicas de medicación solamente quiero hablar para finalizar mi presentación sobre algunas consideraciones con estas técnicas y su aplicación porque hay que tener mucho cuidado para poderlas aplicar porque si no de otra manera se pueden ver como crueles o se pueden ver como por parte del docente sádico que de repente se quite algo o lo deje parado todo el tiempo o los 5 minutos cuando no es cierto lo único que estoy haciendo es aplicar una técnica científica de modificación conductual lo primero que es importante en considerar es que lo que dice aquí siempre el profesor aplique una sanción y creo que lo voy a señalar porque de verdad me parece súper importante lo primero que es el profesor hacerlo sin emotividad negativa manifiesta yo como docente es tener un control emocional superior al de los alumnos yo considero que no podemos digo un docente que no tiene un control emocional adecuado todas estas técnicas de modificación las va a utilizar como un medio de ganza o como un medio de bancha con el alumno y de ser así si un docente no tiene un control emocional pues yo que no es un buen docente para empezar yo he visto muchos maestros que utilizan técnicas de modificación enojados y vete y gritando o sea no se controlan desde el punto de vista emocional y eso hace ver a las técnicas desde otra arisca entonces si yo voy a usar una técnica de modificación conductual lo debo de hacer con todo el control emocional sin gritar sin exaltarme sin hacer el poño así porque el alumno ya o sea no si yo no de verdad si no tienen control emocional mejor no las apliquen porque se puede se puede prestar a otras interpretaciones una técnica se aplica desde la seriedad desde la tranquilidad y cuando termina el tiempo cuando termina la técnica a lo que es totalmente normal como para el otro individuo porque si estoy involucrando emociones y una emotividad negativa ahí el que se está viendo mal no es el alumno sino el propio docente ahora voy a llevar a cabo de las técnicas como ejemplo castigo o una saciedad quien debe estar basada en el reglamento general los alumnos de ustedes tiene un acuerdo de convivencia donde se pone precisamente lo que sí se puede lo que no se puede lo que sí se debe lo que no se debe estas técnicas de modificación regularmente deben estar planeadas desde el inicio del ciclo escolar y las funciones o lo que se va a trabajar como reforzamiento negativo debe de estar armado dentro de ese reglamento general porque si no el alumno básicamente me puede debatir pero esto nunca lo dijo porque hace esto y entonces ahí los que son nosotros entonces debe de tener una plana previa la realización de todo esto una vez que el profesor haya aplicado una sanción grave que esté haciendo tener que el comportamiento ya fue sancionado o sea lo único que estamos sancionando no nos estamos metiendo con el alumno ni con su su vestimenta ni con cómo es ni con cómo piensa lo que le gusta simplemente es una modificación conductual el otro punto es la otra persona que puede negociar la aplicación de una sanción es el profesor que la dictaminó yo creo que aquí es muy importante si alguna vez se aplican estas técnicas tener bien claro qué es lo que se va a sancionar y yo considero que tener mucho algo básico tener mucha comunicación con orientación con los orientales de cada grupo ya sabe que yo voy a aplicar esto y tratar de llegar a un acuerdo porque llegando a acuerdos está más reforzado la actividad y se puede evitar matitas con los alumnos por último ya para ir terminando la mejor técnica para lograr la superación y corrección de un alumno consiste en tener una actitud positiva contra él mi recomendación como docente a ustedes que son docentes y por mi experiencia que tengo en el trabajo con alumnos de bachillerato de preescolar de universidad es la actitud positiva si yo tengo un proceso contratransferencial con el alumno es decir si yo me engancho con el alumno desde las emociones negativas desde que ya me cae mal desde como ciertos comentarios de ah los alumnos ni saben ah los alumnos nunca van a aprender ah si son los alumnos no voy a lograr nunca nada porque porque ya estoy poniendo un estigma en la frente del alumno él no sabe él no va a aprender lo primero que hay que tener es una actitud positiva con él yo he llegado a yo he llegado inclusive a utilizar castigos pero de una manera bien tranquila es más los alumnos me lo dicen ¿a poco usted castiga así? ¿no? y me han llegado ¿a poco usted castiga así? yo sí porque es que está bien tranquilo ni me gritó ni me regañó o sea me está diciendo de manera indirecta que alguna vez lo han castigado con regaños con gritos con amenazas ¿no? entonces aquí lo que quiero exponer es que no debería de ser así ¿no? nosotros debemos tener para empezar una buena actitud a los chicos confiar en ellos tenerlos en una alta estima saber que ellos pueden esto es ya un poquito un poquito teoría humanista ¿no? o sea si yo sé que el chico puede autorrealizarse no tengo por qué tratarlo mal ni hacerlo menos ni decirle ni tener este tipo de pensamientos o ideas devaluadoras hacia él así son todos los alumnos los alumnos nunca entienden ya ves cómo son ¿sí? ese chip no lo tenemos que quitar porque si desde ese chip yo aplico una técnica de modificación conductual lo más seguro es que entre en el proceso técnicas situaciones contratransferenciales y entonces me enganche con el alumno y entonces discuta con el alumno discuta con el papá del alumno discuta con el alumno con el papá del alumno y con el orientador del grupo y esto se va haciendo grande 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 ¿por qué? porque no me supe controlar porque tenía procesos contratransferenciales que no supe visualizar y resolver en el momento que tenía que resolverlos entonces para evitar eso primero hay que tener una actitud positiva hacia ellos verlos como seres humanos íntegros que pueden hacer ellos muchas cosas y ya por último sin importar cuál sea la técnica correctiva que el profesor aplique siempre hay que tener cuidado la dignidad del alumno no puedo no puedo hacer llevar a cabo castigos por ejemplo que vayan contra su dignidad yo en mi experiencia he tenido dando clases he visto maestros que hacen cosas increíbles que son para burlarse del alumno y el profesor se burla del alumno y los alumnos se burlan del alumno entonces eso no debe ser porque estamos atentando contra la dignidad del alumno y al hacerlo estamos atentando contra su autoestima su autoconcepto su autoimágeno que podemos causarle aunque ustedes no lo crean un problema psicológico que aunado con los problemas que ya tiene en casa con sus amistades con su pareja crearle una crisis a lo mejor nada más por burlarme o por querer darle un castigo ejemplar para que no vuelva a ser lo que estaba haciendo entonces hay que tener mucho mucho cuidado cuando apliquemos estas técnicas y precisamente para eso yo les dejo las referencias bibliográficas de dos excelentes libros en donde puedan encontrar ustedes más información sobre las técnicas de modificación conductual de verdad si alguien está realmente interesado en cómo se puede aplicar esto de una manera más específica aquí puede encontrar la técnica específica el procedimiento con pasitos a.a.b.c ejemplos de cómo se aplica en situaciones educativas en situaciones clínicas estas técnicas son aplicables al ámbito educativo pero también se pueden aplicar en el ámbito personal familiar organizacional es decir las técnicas de modificación en psicología se amplían hacia todas las áreas de la psicología y en estos libros que son el de modificación de conducta que es cómo aplicarla de Martin y el de Kassin sobre todo el de Kassin que es uno de los más conocidos que es modificación conductual y sus aplicaciones prácticas a quien está interesado puede adentrarse más a esta parte de modificación conductual y entender de una manera más global y más específica la cuestión de las técnicas de modificación conductual y bueno con esta diapositiva yo concluyo con mi presentación concluyo con la presentación y bueno si alguien tiene alguna duda alguna situación yo creo que espera un tiempo para para poderlo hacer y bueno maestra Vicky yo con esto termino la presentación de las técnicas de modificación conductual muchas gracias maestro Tosqui por su brillante participación muchas gracias por toda esta información muy valiosa que nos va a servir para el aula de clase maestro Lodoro va a ser uso de la palabra si adelante maestro muy bien maestro Tosqui pues en verdad nos da a usted todo un panorama muy general y muy profundo a la vez no nada más general sino toda una visión de trabajo la única donde ha integrado lo que es el maestro y lo que es el alumno en este sentido creo que usted puntualiza muy bien la cuestión que es la educación humanista no podemos olvidarnos que estamos trabajando con alumno que estamos trabajando con sentimientos estamos trabajando con valores estamos trabajando con personitas que sienten que todo lo que les diga el maestro ellos lo van a tomar para bien o para mal entonces el no olvidar la cuestión de una educación humanista debemos evitar por sobre todo entonces los términos estelares que de alguna manera luego afloan en algunos algunas personas en cuanto a que tengo carta blanca cuando uno dice eso al alumno tengo carta blanca es que pueden hacer y deshacer porque él tiene el poder ¿sí? entonces él tiene el poder y puede hacer con lo que quiera en su clase este con los alumnos otro término es que tenemos que dejar a un lado de tengo la sartén por la mango también o sea si uno se lo expresa de esa manera a los alumnos les estamos diciendo que hagan lo que quieran uno tiene y los puede los puede reprobar y les puede ir como en feria entonces en ese sentido ¿a dónde estamos llegando a los alumnos? o sea ¿qué estamos propiciando nosotros como maestros? el que deserten el que se vayan a la calle nos quejamos de la delincuencia pero también alimentamos se alimenta en general esas prácticas que no ayudan en nada al contrario el alumno que entra a la escuela creo que uno de los objetivos primordiales es que así como entran los alumnos sientan tres mil alumnos hipotéticamente debían salir tres mil alumnos del plantel entonces bueno cada generación en este sentido luego entonces no hay que perder de vista también y usted más que como psicólogo lo maneja muy bien maestro Toski estaremos hablando de la cuestión del ejemplo del iceberg el iceberg o sea nosotros los maestros solamente estamos viendo la puntita del iceberg o sea vamos a ver el mar pero del mar vamos a ver aquí una puntita solamente pero no vemos que lo más grueso y lo más profundo está adentro y no sabemos porque los primeros años de vida de un individuo marcan su vida para un futuro entonces si fue maltratado en casa por papá por mamá si fue violado violada si tienen una familia disfuncional entonces en verdad el chico trae una carga de emoción tan fuerte tan fuerte sí traumas situaciones que nosotros como maestros no lo vemos porque nosotros nada más lo recibimos en el momento le damos la clase pero no sabemos atrás de qué es lo que está habiendo en esos alumnos de ahí pues que algunos lo van a detonar como pues siendo los extremos ¿no? unos siendo introvertidos pero uno pregunta por qué el alumno es introvertido por qué el alumno es extrovertido por qué el alumno es juguetún por qué el alumno es retador por qué quiere entonces estar fastidiando al maestro entonces en este sentido pues se tiene que ver la cuestión de disciplina y entiéndase el término que estoy hablando término disciplina disciplina como una medida una forma de trabajar pero de manera positiva o sea no lo manejemos como una disciplina coercitiva insultativa molestativa hacia el alumno y cortarle y cortarle sus derechos que tiene el alumno en ese sentido entonces aquí debemos en una educación humanista el hecho de trabajar una disciplina constructiva una disciplina positiva en ese sentido y no va reñido una cuestión de las teorías de aprendizaje con las técnicas de aplicación o técnicas de aplicación y técnicas de aprendizaje aquí estamos hablando de dos campos que es tanto la conducta como es el contenido y el conocimiento científico no van peleados porque pues obviamente nosotros estamos trabajando en el interior de los grupos y lo que tenemos que hacer entonces es buscar la forma en que conciliemos intereses maestros alumnos y alumnos maestros en ese sentido ¿de acuerdo? bien entonces si nosotros decimos que no debe haber ese choque y por sobre todo usted tocó algo muy importante ¿no? en el sentido de que el maestro no debe de perder sus cabales el maestro no tiene que ser vengativo no tiene que ser vengativo el maestro no tiene que ir llevárselo ese asunto hacia más ¿sí? usted lo decía en un asunto por ahí muy claro ¿no? o sea si ya él fue el mediador ya se le sancionó al alumno pues ya asunto y ya arreglado y vámonos al que sigue pero si eso lo vamos a llevar para todo y a su vez a ese alumno le vamos a provocar el que haya una reprobación y que este se tenga que salir de la escuela pues ya le cambiamos su vida y su mundo y su futuro totalmente o sea nosotros los maestros somos los segundos los segundos papás de los alumnos ¿sí? entonces hay que atenderlos como si fueran nuestros propios hijos nuestros hijos verdaderos entonces en ese sentido nosotros no se nos puede olvidar esa situación entonces el rol del maestro es bien importante ¿cuál es el rol del maestro? ¿sí? o sea no es de el dejar hacer dejar pasar ¿sí? no podemos entrar en dejar hacer dejar pasar no por eso el docente tiene un rol importante de poder aplicar adecuadamente reglas normas al interior de su grupo y en este sentido tiene todo un control y es por eso de que independientemente de este de su formación académica ya ven que es importante tener lo que yo he insistido mucho tienen que de haber fundamentos psicológicos pedagógicos didácticos porque es toda esa gama de los que nosotros hacemos uso de herramientas hacemos uso de esos mecanismos que nos permiten para poder tener una llevar a cabo una clase adecuada muy bien y en este sentido si quiero decir el orden de los factores no altera el producto que es lo que quiero decir nosotros entonces en este kit de herramientas de técnicas de métodos de corrientes de teorías educativas y ahorita que se está hablando en la cuestión de las corrientes conductuales en este sentido pues hay que hacer y también se puede usar ensayo y error si ya lo mencionaba el maestro todos que entonces si no me funciona esta técnica de las que mencionó él las seis técnicas si no me funciona esta pues cambio a otra y si esta tampoco me funciona pues también modifico eso es lo bonito de la práctica educativa de que cada uno de los maestros puede estarlo en este caso modificando yo en este caso cierro mi comentario en este caso este pidiéndoles maestros no se olviden de una educación humanista ¿de acuerdo? bien y por otro lado disculpen por el tiempo tenemos yo siempre lo he dicho lo he comentado con la profesora Vicky lo he comentado con la maestra Mayela y lo he dicho ¿no? nosotros en PREPA24 tenemos talento tenemos maestros doctores o licenciados bien preparados con mucha capacidad y yo se los he comentado a mis directivos y a mis coordinadores o sea ¿por qué tener que importar de otro lado cuando nosotros tenemos ahí mismo grandes talentos que en este caso pues de veras o sea todo el vasto conocimiento que ahorita nos dio el maestro Toski pues nos ayuda mucho para reorientar para mejorar nuestra práctica educativa de ahí pues entonces maestro Toski a nombre de los directivos del plantel agradecemos en verdad se nota su dominio se nota su trabajo su investigación que ha hecho y bueno no queda otra más que este genuinamente felicitarle a nombre de todos y de todos los compañeros maestros también creo que ya hay una este práctica que al término pues les dan un aplauso a cada ponente felicidades y el aplauso muchas felicidades maestro y pues bueno maestro si me lo permiten pues los aplausos virtuales perdón maestro Leodoro y nada más comentar maestro que regresando a los tiempos ya normales de la escuela está pendiente la entrega de una de un reconocimiento ya de manera física gracias maestro Leodoro muy bien gracias gracias y bueno este por el tiempo voy así de rapidito este les envío una circular entonces el punto número uno es sobre la cuestión de comipems en junio se prorroga se posponen las fechas entonces se van a llevar a cabo el 9 y el 16 de agosto ajá cuando se van a aplicar el examen de comipem van a ser dos días antes era un solo día ahora van a ser dos si por ahí les mandamos también anteriormente un recuadro de comipem donde son cuatro días eso los va a usar la UNAM nosotros no nosotros vamos a utilizar dos solamente y por qué los vamos a utilizar porque ya no vamos a llenar los grupos como antes ahora solamente van a entrar grupos de 25 alumnos por la contingencia entonces nosotros vamos a tomar medidas sanitarias desde la sanitización adentro desde la temperatura desde que todos los alumnos que van a presentar el examen y se los comento porque ustedes tendrán amigos conocidos el vecino y entonces a todos se les va a pedir que lleven todos de manera obligatoria su cubrebocas todos de manera obligatoria y si pueden llevar una careta adelante pero para los que van a ser los aplicadores sí van a tener que llevar su careta todos todos tienen que tener su careta y va a haber el distanciamiento y va a haber todas las medidas de seguridad el DOC va a estar checando esa situación de temperatura va a estar checando va a haber un directorio para casos de emergencia con las instancias de salud importantes ahí está el correo electrónico si alguien tiene un familiar un conocido y quiere más especificidad le estamos dando el correo electrónico de el Comipem así es de esa manera entonces estamos hablando de que para el día 4 de septiembre se asignan los lugares para el día 11 de septiembre salen el resultado de los lugares del 11 al 13 de septiembre son los de SC que son sin certificado y para los del 11 al 17 de septiembre son los CDO con derecho a otra opción bien esto es de manera general con Comipem si tienen alguna duda no hay problema me lo pueden preguntar o me pueden mandar un whatsapp y les contestamos con mucho gusto bien punto 1 punto 2 nos vamos al programa de promoción de la función por inscripción K1T acuérdense el K1T es un es un recurso económico adicional que se les da a maestros que cumplen con ciertas características y que están en este programa les quiero comentar que de momento ahorita está suspendido no se están recibiendo documentos por favor ténganlos a la mano nos van a decir cuándo pero de momento ahorita no se están recibiendo documentación pero cuando ya nos den luz verde entonces ya ustedes podrán entregar la documentación y a su vez quiero decirles que hay un compromiso de que va a haber un retroactivo del mes de febrero a la fecha les van a dar un retroactivo a los K1T ¿de acuerdo? bien nos vamos entonces a la cuestión del número 3 en la situación de pago de días económicos bien para ello dialogamos directivos y en específico con la profesora secretario escolar donde ella está llevando una atención personalizada a donde se está comunicando con ustedes y está dejando evidencia con el WhatsApp donde se le está diciendo cuántos días son cuántos días son los que puedo usar y cuántos son pagaderos y bajo eso ya entonces bajo sustento siempre hemos visto la puntualidad y no la afectación no la afectación yo sí afirmo mucha esta situación no la afectación al derecho en este caso obviamente todo es de acuerdo a como nos hayamos desempeñado en la cuestión de asistencia sin asistencias y a lo que se tiene en archivo y para ello entonces no se va a requerir como ya en los años pasados el que tengan que firmar entonces en este sentido la maestra ya ha estado de hecho creo que ya hasta terminó en este sentido al 100% donde ya a cada uno les fue diciendo maestro te tocan tanto de días económicos a pagarse para el mes de septiembre de acuerdo bien pero si hubiese alguna duda yo sí les pido de la manera más atenta diríjanse con la secretaria escolar si hay dudas o aclaraciones antes de y no después de que les digo estamos siendo muy transparentes muy claros en este sentido este siendo muy muy objetivos y sin la afectación a nadie porque no es es la consigna de los directivos de prepa 24 y bien pasamos entonces al otro punto que es la cuestión de certificados ya la maestra también secretaria escolar ya lo está trabajando con los orientadores y si por ahí hay una fecha este bueno hay como hay movilidad pero de todos modos ya la maestra ya lanzó otra información a orientación así que maestros pues le vamos avanzando con los pre y para que luego terminemos con los certificados bien pasamos al punto número 5 en este sentido si les adelanto no va a haber ceremonia de terminación de estudios generación 2017 2020 no va a haber si entonces vamos a hacer una ceremonia virtual si así como esta de manera protocolaria la cual se difundirá para todos los de tercer año pero por la sana distancia y por la problemática de salud no lo vamos a poder hacer más que de manera virtual en este sentido y ya veremos de qué manera si se baja el certificado ellos lo pueden bajar por internet o nada más estamos esperando en cuál es la indicación final para la entrega del mismo a los alumnos esto ya se está analizando este aspecto por parte de las otras instancias bien luego pasamos al otro punto que es de claranet de claranet este en vacaciones de abril semana santa alguien me mandaba información maestro pues quiero entrar pero pues está la página cerrada y efectivamente aparecía que no este no se podía accesar pero ya a partir del día de ayer primero de junio pero se está dando más tiempo por la seguridad de todos si este todo el tiempo hay dos meses el mes de junio y el mes de julio para hacer su manifestaciones de los maestros en este sentido así que dos meses tienen para poder hacerlo inclusive volvimos en esa circular ahí aparece la relación de todos los maestros que tienen de manera obligada inclusive nosotros la secretaria escolar un servidor director estoy obligado a presentar mi manifestación de bienes por anualidad de acuerdo y aclaro este es del año pasado o sea es año lectivo el año lectivo primero de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019 o sea todo lo que hayamos hecho en ese año pasado hoy lo estamos reportando en nuestra manifestación de bienes de acuerdo y como ya lo comentábamos ya cuando se termina pues nada más nos envían el última la última por correo electrónico donde verificamos que ya hicieron su declaración contenido no nos envíen no queremos saber cuestiones de índole privado índole privado eso déjenlo así bien entonces está la lista se los volví a dar para que por si no se nos vaya a pasar porque luego hay sanciones que si nos pega porque son sanciones económicas al no cumplir en este sentido pero bueno tenemos suficiente tiempo dos meses para poder hacer nuestra declaración bien y por otro lado pasaremos a la situación de reunión virtual con el señor subsecretario ya también tenemos una lista de más de 21 22 personas que tendremos que esta reunión la vamos a tener para el día de mañana estamos en espera que nos den la liga estamos en espera que nos den la hora cuando esto ya viene desde la semana pasada que ya estábamos preparados para tener la reunión pero se reagendó entonces hoy para mañana a menos de que haya otra situación pero entonces participamos tres directivos participan los presidentes o algún integrante de las academias participan tanto matutinos como vespartinos participan tres padres de familia participan tres alumnos y bueno ya tenemos el informe y vamos a reportarlo de todo lo que se está trabajando a educación a distancia lo que están haciendo ustedes ya tienen tenemos el grafiqueo ya tenemos toda la información y después de que sea esto que se presente el informe con el señor subsecretario el doctor Israel Jerónimo López pues entonces ya nosotros podremos pasar a lo mejor se los podemos también dar a conocer de manera general para que ustedes sepan del trabajo que están haciendo todos aquí no estamos hablando de uno estamos hablando de todo el equipo de prepa 24 bien aquí no estaba en este punto sería lo otro maestros este pues ya saben que no tenemos fecha para poder reanudar a la cuestión presencial entonces no coman ansias de favor todo con calmita nosotros les diremos en el momento cuando se tenga uno que reincorporar ahorita no hay nada porque pues seguimos en semáforo rojo es preocupante como sigue como sigue creciendo ustedes se dan cuenta que el vecino el amigo el compañero este un familiar en fin este está padeciendo por este tipo de problemas así que maestros ahí sí les pido este que por ahí van a salir alguna información en Facebook o han estado saliendo este en Facebook en la escuela mensajes de que pues la sana distancia quédate en casa pues alentarlo maestros que los chicos le den un me gusta o sencillamente que lo vean o sea el chiste es de que se sensibilice ajá y si ustedes lo pueden hacer como catedrático si pueden influir cuando tienen el contacto con ellos pues adelante y si los orientadores también lo pueden hacer a título personal ya lo habíamos sugerido por ahí vimos a una orientadora que hizo su propio mensaje lo subió al page lo dio a conocer verdad que todo esto es como que vamos hacia el mismo objetivo hay que concientizar hay que sensibilizar a mí de veras yo no puedo entender que gente muy preparada gente no pueda creer la dimensión de este problema estamos en una falsa realidad la vez se los decía tenemos luz estamos en comunicación tenemos comida tenemos agua tenemos todo perfecto y salimos y pareciera que no existe algún problema pero sí hay un problema y ese problema sigue y no se va a resolver si en dado momento no participamos los maestros y no participan los orientadores y todos lo dejamos ah pues que lo haga pues el maestro X ¿no? ah entonces que lo haga el orientador y yo no ¿sí? ah pues lo hizo dirección pues ¿por qué? ¿por qué vamos a darle like? ¿o por qué lo vamos a hacer? maestros aquí no se persigue nada perde de otra cosa más que podamos llegar al alumno lo sensibilicemos tenemos casos ya se hizo un recuadro se hizo un formulario por parte de el maestro Marco Herrera la maestra Vicky este lo revisamos un servidor y se lanzó y entonces ya tenemos datos datos que soportan en este sentido y créanme lo que no es uno no es un caso son varios entonces maestros yo creo que si esto no participamos todos no sé entonces cuando nos vamos a reincorporar todos queremos todos queremos estar en la calle ya no queremos estar en casa pero en este sentido si todos tenemos que poner de nuestra parte nuestro granito para poder difundir ya sea individual ya sea por academia ya sea por orientación ya sea por dirección o darle también al face de la misma escuela adelante maestros lo importante es que los chicos si le dan el like bien si los chicos lo abren y lo leen porque en el momento que lo abren y lo están leyendo ya es una visualización y aquí uno lo observa los administradores revisamos y cuando vemos como administrador revisamos que esa publicación ya lleva 3 mil visualizaciones entonces lo importante es que nosotros podamos influir en pocas palabras y que nosotros pongamos de nuestra parte para que esto y que no ayer que se abrió las otras actividades que se reincorporaron automotriz cementos que es construcción y otros más eso no significa que es ya ya podamos salir no seguimos en el mismo estamos varados estamos varados así que maestros por favor ayúdenos en este sentido ¿de acuerdo? y bien pues yo en este sentido concluiría maestros porque bueno ahorita entra la otra conferencia que es muy importante ahí sí les invito de favor nos han estado insistiendo de todos lados de otras instancias y han estado que esto esta conferencia la tenemos que ver todos los maestros y maestras todos los que docentes en general tenemos que estar en esta conferencia así que ya no quiero quitarles más tiempo para que tengan unos minutos para poder este pues pararnos y a lo mejor tomar algo y estar a la una viendo esta conferencia eso sería todo de mi parte maestros muchas gracias siempre estoy agradecido con todos ustedes es un gran equipo la prepa 24 es un gran equipo y nunca me cansaré de decirlo muchas gracias maestros que tengan un buen día Vicky muchas gracias maestro Leodoro por toda la información que tuvo bien compartirnos muchas gracias si me lo permite yo también me sumo el agradecimiento de mis compañeros muy profesionales todos muchísimas gracias maestro agradecerle nuevamente al maestro Toski su presentación en cuanto me la haga llegar se las envío a todos para que tengamos acceso a esta información que el maestro nos compartió con respecto a las bibliografías y por otro lado comentarles maestros con respecto a las conferencias que tenemos de nuestras autoridades educativas a veces no nos mandan los links nos mandan hasta más bien los publican una hora antes yo les pediría por favor que cuando entran a Youtube busquen el canal Comunidad Escolar en ese entran en el buscador Youtube ponen Comunidad Escolar y ese es el canal que tiene la la Subsecretaría de Educación Media Superior si le dan ahí suscrito o suscribirse nada más le dan un clic y ya cuando ustedes entran a Youtube de inmediato aparece ahí que está las videoconferencias que van a estar en el momento como ahorita que va a ser la videoconferencia de la UNA ya les va a aparecer en directo y pueden accesar de manera sencilla porque a veces tanto el director como su servidora como la maestra Magela estamos buscando la manera de encontrar los links pero a veces los publican una hora antes o unos minutos antes de que inicie entonces les pido por favor que hagan esto en Comunidad Escolar Comunidad Escolar búsquenlo en Youtube adelante maestro si bien maestros por ahí nos está apareciendo algunos mensajes gracias por sus inquietudes y me decían bueno ahorita viene la otra sesión de trabajo que es la de danza o algo así pero por eso les mandamos la liga para la conferencia que es por parte de la subsecretaría que es la que ahorita si requiere de toda la atención ¿de acuerdo? muy bien les dejamos porque en unos minutos entra la otra actividad ¿de hecho? gracias hasta luego gracias maestro Leodoro bueno yo con este comentario de que se suscriban perdón a Comunidad Escolar y ya de ahí de manera inmediata cuando entren van a ver las las conferencias que están en directo o en todo caso si se perdieron de alguna o quieren volver a escucharla ahí las van a encontrar maestros les doy las gracias a nombre de mis compañeros directivos el maestro Leodoro la maestra Mayana por haber estado en esta reunión de trabajo muchísimas gracias maestros que tengan una excelente tarde y bueno nos conectamos a la siguiente reunión que es a la una de la tarde muchas gracias por su presencia esperando que pasen una semana muy bien y que cuenten con salud tanto ustedes como sus familias muchas gracias a todos compañeros excelente tarde no nos despedimos seguimos en comunicación como siempre ya sea vía whatsapp vía telefónica estoy a sus órdenes muchas gracias maestros hasta luego bonita tarde acabo losing nada